Buenas noches, yo soy Yogo City y estos son nuestros pronósticos para el día 11 de noviembre. Esperamos que todos ustedes tomen nota de todo lo que les vamos a pasar en este momento para que tomen las mejores opciones teniendo en cuenta que todo en la vida es una oportunidad de ganar si nosotros tomamos nuestro propio análisis. Como pueden ver, tenemos diferentes tíker, empezamos por el primero, que da 1.55 más de 1.5 goles, como podemos mirar, y el siguiente en doble oportunidad. En el segundo tíker vamos a ver más de 1.5 goles y más de 1.5 goles, siempre recordándoles que ustedes deben de creer en su propio instinto y mirar cómo hacen las diferentes mezclas. Recuerden que en los anteriores días les hicimos un video explicando sobre cómo hacer un parley en sistema. Ya en los próximos días vamos a estarles explicando en vivo una apuesta en sistema para que no pierdan un parley cuando se da una opción en negativo. Acá podemos mirar el tiki de Yogocity 3. Hay dos tíkes, una que está sencilla y la otra que también pueden mezclarla o hacerla en individual para tener mejores opciones. Ese es el tíket número 4, donde colocamos un final del partido para que ustedes puedan observar, da una cota de 2.10, pero les recuerdo tener en cuenta con lápiz y papel sus propios análisis y conclusiones con respecto a este partido. Tenemos el tiki número 5 de Yogocity, para que ustedes puedan mirar, colocamos dos equipos en doble oportunidad. Ya tenemos un video subido acá en nuestro canal de YouTube, donde explicamos sobre la doble oportunidad. Miramos acá el tiki número 6. Tenemos dos individuales, las cuales hay buena ganancia con 1.58 y 1.36 para que ustedes puedan revisar si lo hacen en parley o lo hacen por individual. Recuerde que por individual tenemos mejores opciones. Y el tiki número 8, para todos ustedes como pueden mirar, damos una opción de apuesta, pero cada uno de ustedes es dueño de su capital. Apuesten sin emociones, teniendo en cuenta que un campeón tiene miedo de perder, todos los demás tienen miedo de ganar. Esto significa que debemos aprender a manejar nuestras emociones y así cuidar nuestro capital y retirar lo que vamos ganando para evitar perder. Acá está nuestro tiki número 10. Y por último, nuestro tiki número 11. Recuerden que al final del video van a encontrar lo que es básquet y tenis. Los diferentes partidos empiezan a partir de las 5 de la mañana. Entonces, para que todos ustedes tengan en cuenta esto. Mucha suerte a la hora de apostar. Yo soy Yoga City. No se les olvide regalarles un like a este video y compartirlo con todas las personas que les siguen a ustedes. Suscribir y activar la campanita para que les lleguen los diferentes videos y estén al pendiente de lo que se va subiendo. Tenemos nuestra página apuestas y pronósticos Yoga City para que la puedan compartir y darle me gusta. Muchas bendiciones. Gracias por ver el video.